Bien, se acabó. El desenlace. El final feliz. El gran final. ¿Se acabó? ¿De veras? Bueno, Pumba, así son los finales. Día 2 está. ¿Podemos verla otra vez? Pumba, acabamos de verla. Tal vez mañana. ¿Y qué quieres hacer hoy, Sunset? Lo que el día nos traigo. No me dijeron que iban a ver la película. Ayer fueron las tres semanas más largas de mi vida. Mamá, ya terminamos. La función acaba. Tienen que regresar al principio. Tío Max, vamos a ver la película. No. ¡Ey, traje a las polomitas! Oigan, ¿están viendo la película? Toda historia valiosa debe contarse dos veces. ¿Y ahora qué? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Fuera de aquí. ¿Y estos quiénes son? Oigan, sentados. ¡Viemos! ¡Aloja! ¡Aloja! ¡Cuidado! Está bien, compadre. Tú ganas. ¿No te importa? Kakuna Matata. Timón, siguen sin gustarme los lugares concurridos. Con permiso sin gustarme los lugares. Que esperamos. No te importa. Hoy en siguen sin gustarme los pies. Oigan, siguen sin gustarme los beneficios.